No se reformaba la Constitución, solamente se logró al principio, porque había un poco más de sensatez, no había entrado en acción, yo creo, Claudio X. González y todos estos. Se aprobó lo de la reforma al artículo 28 de la Constitución, que fue, como se dice coloquialmente, pues un gol, les metimos un gol, porque con esa reforma se canceló la condonación de impuestos, que eso nos ayudó muchísimo, porque por eso tenemos una recaudación exitosa, porque los que no pagaban impuestos ahora están pagando, pero no estamos hablando del tendero o el médico o el obrero, que sí pagan impuestos, además su contribución, como son pocos los ingresos, es menor. Estamos hablando de que no pagaban impuestos los de arriba, impuestos de 10 mil millones de pesos al año por empresa, casi el equivalente al presupuesto de un Estado o al presupuesto de la UNAM, era lo que condonaban de impuestos. Entonces, cuando se termina con eso, imagínense cómo se fortalecen las finanzas públicas. Entonces, esa reforma constitucional nos ayudó.